muy buenas chicos como están espero se lo estén pasando muy bien yo me la estoy pasando de maravilla y vamos a disfrutar otro capítulo más de valquiria crónica ya lo he dejado un poquito aparte porque pues me he dedicado a jugar a ts o american guian transport y pues he dejado un poco este juego igual y algunas personas lo quieren seguir viendo y pues vamos a continuarle sean bienvenidos muchas gracias a todos los que nos ven nuevamente y si les gusta mi contenido ya saben vayan al botoncito suscribirse y adelante a miro con no tendo a y y y y y y y y y Ya sé. Ya sé. ¡Mué! ¡Jajaja! ¡Eso es decidido! ¡Es un gran papel! ¡Ok! ¡Un papel! ¡Un papel! ¡Y de nuevo! ¡Una chaqueta! ¡El Lod! ¡Pan! Si se puede que el de la gente sea desprezado, ¡es un gato y el jamón! ¡Ah! ¡Mantequilla no me la da perfecto! Si se acercó a la nave, ¡es un grupo de ejército de Edimbal! ¡Es un grupo de ejército que espera! Si, no se acercó a la República, ¡no se acercó a la República! 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 ¡Vamos, Kurodo! ¡No se acercó a la República! ¡No se acercó a la República! ¡Ya está cansadísimo el polo! ¡Hehe! ¡Susbeta! ¡Date que da! ¡Sí, seguramente! ¡Pendejo! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver! la historia chicos, la verdad es que se está poniendo interesante y ya están sufriendo, esperemos llegar a un lugar donde puedan abastecernos de herramientas y podamos seguir avanzando en la historia vale, un videito ya están que se los lleva el payaso esta madre no me gusta, no me agrada todos destrozados me imagino no, Dios, no me va a gustar me imaginé a la mierda, el man está con helado no me jodas no me estés tocando las pelotas ¿dónde? ¿dónde? a la mierda, los hicieron mierda puta, el tanque este es hijo de su puta madre el escadrón debe ser el de Minerva debe ser el escadrón de Minerva uuuh, ya se va loca, Relly no se desesperen, va a venir la ayuda la siguen, me imagino ah, no mames, se va a morir la tiradora no, mejor puta, ya le están mintiendo puta, qué triste güey, no jodas pero esto qué no mames yo, yo, yo No, mejor así se murió Ahora sí, la neta Se merece un... ¿Dónde está? Espérame Ahora sí que me has cabreado Ahora sí me he cabreado ¿Y qué crees que hacía yo jugando, hija de puta? Bueno, literalmente se estaba jugando, pero bueno Lo siento, mi hermano Oye, 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 oye No me eches la culpa que yo también estaba haciendo mis cosas Uy, le va a reventar una cachetada Ya lo estoy viendo Hijo de puta Ahí viene ese hijo Y la verga está rodiendo la madre A la madre No me jodas Son cinco o seis Ahí viene Lo dije que venía Sáquense Tengo la ayuda Chope, pendejo Muerto El sol salió Y es hora de la retribución Hijo de puta Ah, fueron tres Puta, aún mejor todavía Un tracto Caídoble Se añade un nuevo episodio Se ha actualizado el personaje Se ha actualizado noticias Espera, espera Vamos a ver A elegir capítulo Ah, bueno Primero vamos al tracto de Kai De Lina a Kai ¿Lina? ¿Lina? No sé quién es Lina, chico Qué frío, dice Sí Pobre Raz 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 Pero... No es nada. Me sirve para tomar la ropa. La neta, se la. ¡Ajá! ¡Se mamó! Un cincel, no joda. Básicamente porque se convirtieron en una paleta, eso es lo que te dicen. Ah, ah, ok, chicos, a ver. Una buena historia, dice. Llenó en millones. ¿Qué te gustaría oír? La historia de Kai. Ah... Entonces, Miles ha cambiado la historia de Kai. ¿Por qué? ¿Eh? Ahora sí vamos a ver por qué se llama Kai. ¿Por qué Llen se convirtió en Kai? Todos están en cuenta de que... No me he escuchado hasta aquí, pero... ¿Esto es cierto? ¿Esto es un secreto? ¿Esto es un secreto? ¿Esto es un secreto? No puedo enseñar a Kai. No... No, no es así. Tú eres un equipo de E-Shoota. Y además, tú eres un compañero. No, no es así. Aquí se va a poner el desmadre. No, no es así. No, no es así. No, no es así. No, no es así. No, no. No, no. No, no. No, no es así. No. No, no. No, no. es una vez más tarde. Echida de luz. Desde el pasado fue un gran día de la semana. Nosotros estamos en 10 kilómetros de montaña. Tengo una enorme gran cantidad de montaña. Es una nueva caja. Es una gran cantidad de montaña. Es realmente un gran tipo de montaña. ¡Hey! ¿Veis a morir a las maras de montaña en una parada de marasón? Nosotros hemos estado en un gran gran examen. No, 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 no. Oye, Kurodo, yo soy un hombre, ¿verdad? Tu eres un hombre, ¿verdad? Sí, es verdad. Hay que saber que Kai es muy importante. Kai no está en un momento. ¿Pero qué haces? Pero, ¿dónde está Kai? ¿Dónde está Kai? ¿Dónde está Kai? ¿Como se lo responden? ¿Dónde está Kai? ¿Dónde está Kai? ¿Hay algo que hubiera? ¿Dónde está Kai? ¿Dónde está Kai? ¿Dónde está Kai? ¿Para qué? ¿De qué es Kai? ¿Sí? ¡Dónde está Kai? ¡Dónde está Kai! ¿Dónde está Kai? Es una gran gran parte de los hombres Es una gran parte de los hombres Si te vuelves a ir A ver Si te salen, me gustan Me gustan ¿Cómo es? No hay 10 kilos A correr, negros Voy a correr, van a correr. край doble. Por eso es que se llama Kirby doble. Interesante. Quien? Todo medio muerto, supongo. Puta madre. Puta madre. ¿Como eres? ¿De qué? ¿Pero qué te hagas? El problema es el que es el que ha habido. El problema es después. ¡Suscríbete! No hay tiempo. ¿Qué más? Me he dicho. Me he... Me he dicho. Lo que... ¡No! ¿Qué te digo? ¿Qué es eso? El教官 de la semana que se fue ayer... no se sabe mi... Ah, sí. He llevado a la mano. Hasta que el entrenamiento se termine, me voy a llevar a la mano como un entrenador. ¡Tienes que ir! ¿Qué? ¿Qué pensaste? No puedo permitirme. No puedo permitirme. No puedo permitirme. No puedo permitirme. Es como un equipo. No puedo permitirme que me acompañe a la練習. Por eso, me alegra, me pude pedirle a la presión. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah ya te pelotuda pero esto es lo que quiero a Kai ¿Puede a Kai? ¿Qué razón por esto? Eso es... Raz ¿Qué? ¡Puede a mí! ¡Puede a mí, Raz! ¡Ese es un Darsan! ¡Ese es un Darsan! ¡Ahora! Espera, espera, espera. Hay algo muy profundo, ¿verdad? ¿Tienes algo profundo? Eh, el corazón de Leon. Ah, interesante. En la época de la que me dijeron, me gustaría ser un gran pueblo. Me has logrado en este viejo cuerpo. ¿Es así? Salina Buena historia Nunca había habido alguien que también hizo lo que le saliera del rollo Yerras Y Kaina Sí, obviamente es peligroso Claude, por supuesto Exacto Dale, van a meter un putazo a Ali Ok, ya estoy preparando el, el de El de, el de, ¿dónde está puta madre? Ahorita la Ah, te dije Fatality Te dije que le ibas a un fatality Exacto ¿De qué? No, ya está No, ya está ¿Por qué? Y Kai Tiene que ser El equipo de la No, ya está No, ya está En primer lugar, el señor No se relaja he llegado a ser un tiempo para avanzar de los entrenamientos de entrenamiento. Así que, por favor. ¡Hombre! 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 ¡Tienes que quise ver este brazo! ¡Hm! ¡Es interesante! ¡Hombre! ¡Oh, sí! Ok, que estúpido Exacto Y bueno, ahí tenemos como aceptar Muérete perro Puede Ahora vamos, qué pedo Pío, ¿verdad? Cualquier comida, Diana, los estudios están de retent salir de cerca del encuentro. ¡Pero, Pedro! Ha? ¿Tie mientras te llamas unaorsa como una tala? ¡Diaaa! ¡Faltan, chibas, mirado! ¡Ci, oi! Y me traigo. ¡P'peorous ropa! Yo un hijo de repente... ¡Que! ¡Ajá放ante! ¡Lo en el trevatorio! Seguro, ya está. ¿Kai Shuren? No tiene un pensamiento en la edad de la edad de la edad. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Shuren, señor. ¿Qué te vale? ¡Oh, sí! ¡Ah, maldito, maldito! ¡Esto es un juego de maldito! ¡Es un juego de maldito! ¡Y昨天, el chico de Kai, se le dio a un maldito! ¡Y por eso, hoy en día, se le dio a una mujer. ¿Verdad, Kai? ¡Esto es un poco! ¡Uro yaman! ¡Kai! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, en este caso, la carrera de la carrera era un desastre pero todos los apoyos y los que han tenido que hacer, pero... ...el último ataque de Ranger. Sí, bueno, está que es más buena. ¡Y hoy es esto! ¡Uno, que es un ataque! ¡Esto es! ¡Uno, que es un ataque! ¡Uno, que es el último ataque que el enemigo se barreja. ¡Uno! ¡Uh, que es un ataque! ¡Uno, que es el enemigo de la carrera que hacía! ¡Uno, que es el enemigo de la carrera! ¡Uno, que es el enemigo! ¡Nos estás à la carrera! ¡Nos estamos, el enemigo de la carrera! ¡Oh, eso! ¡Esto! Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar chicos Porque este Pues fue pura historia Y de ahí vamos a hacer lo que es la misión Y vemos si logramos continuar un poquito con la historia Espero les haya gustado el capítulo chicos Conocimos un poquito más de la historia De por qué cae Lina Lina la cae mujer Y cae el hombre pues Cómo se cambiaron Para cambiar lugares Y lograr confundir al ejército Y que quedara Lina como cae Dentro del ejército y estuviera en el escuadrón E Y en el caso de Kai todavía no sabemos qué pasó Yo pensaba que estaba muerto Era lo más lógico Pero bueno Pasando todo eso Espero les haya gustado el capítulo Les agradezco mucho que lo hayan visto y nos vemos la próxima Adiós, chau chau Si te ha gustado el video soldado No olvides enlistarte al ejército de la pajarera Presionando el botón de suscribir Tu opinión importa un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide prender la campana de notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en asqueroso campo Para entrenar Adiós